Bueno, estamos muy contentos porque la convocatoria fue amplia. Ahora abrimos el juego a los departamentos limítrofes, comisiones, que serían de Paraguay, Alto Paraná e Itapúa, y de Brasil, Río Grande del Sur, Santa Catarina y Paraná, y para toda la Argentina. El año pasado fue solo entre Posadas e Itapúa. Bueno, recibimos más de 70 títulos entre cortos y largos. Ahora se va a realizar una selección en la que también va a poder formar parte el público y luego se va a realizar una premiación económica para un corto y un largo. Comentanos cómo será la modalidad virtual, serán más días, cómo poder acceder al público para ver estos cortos y largos. Sí, es virtual este año, vamos a transmitir por YouTube. La info está en nuestras redes, que es favep.com.ar, nuestro sitio web. Ahí están los links a Instagram y Facebook también, y nuestro canal de YouTube. Se va a transmitir del 14 al 18 de septiembre por estos medios, y después del día 19 hay un cierre con la premiación y un poquito de música. Me comentabas que tendrá temáticas, ¿cuáles son las temáticas que deben contener estos cortos y largometrajes? Sí, bueno, nuestra idea con esto es transmitir mensajes, historias que nos ayuden a crecer como personas. Entonces, en base a eso se instalaron las temáticas, que son ambiental, regional, histórico-cultural, de derechos humanos y con perspectiva de género, también infanto-juvenil. Decías que habrá un jurado, ¿quién es que integrarán a este jurado? Y es un jurado sorpresa por ahora, sí, pero es como estamos pensando en personas idóneas de acá de la región. Y también el público, es muy importante que sepan que su mirada y su interpretación de las cosas importa, porque, bueno, es una comunidad la que está organizando esto para la gran comunidad de la zona, de la región. ¿El público se mira a través de las redes? ¿Podrán votar? Y compartir su mirada.